... Estamos durante este curso que comenzó en septiembre, octubre, estamos trabajando con el segundo curso de formación para los franciscanos de María, las catequesis de formación que damos en nuestros grupos, las escuelas de agradecimiento. Y quisiera en este retiro, vamos a empezar con estos temas de formación que no he podido hacer antes, era lo normal en los años anteriores, pero como este año, pues entre mi presencia en Roma y los viajes por América, no he podido hacerlo, y quisiera hacer en esta meditación de esta tarde una especie de resumen de los 14 temas que hemos visto ya hasta ahora. Muchos de vosotros no sois franciscanos de María, podéis serlo cuando queráis, por supuesto, en los grupos, como digo, damos estos temas de formación semanal, que es importantísimo, no solamente para tener nosotros formación, sino también para poder dar razón de nuestra fe a las personas que a veces nos interpelan con buenas intenciones, porque quieren saber, o con no tan buenas intenciones, porque quieren criticar y atacar a la Iglesia. Este año, el curso entero, lo subdividí en tres grandes bloques, bueno, lo primero, el primer bloque se titula, lo primero fue el paraíso, el segundo bloque se titula, lo segundo fue el pecado, y el tercer bloque se titula, lo tercero fue la redención. Es una presentación, por tanto, de la historia de la salvación, en tres etapas. Entonces, Dios crea y crea bien, no crea mal, Dios no es un chapucero. El hombre y la naturaleza fue creada por Dios bien. En el relato del libro del Génesis, después de cada día de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Dios ha creado las cosas bien. Y dentro de las cosas que ha creado está el ser humano a su imagen y semejanza y portado dotado de libertad. La capacidad de decidir si obrar el bien o obrar el mal. El hombre optó por obrar el mal. Entonces, después de esa creación, lo segundo fue el pecado. Vinieron unas consecuencias, unas consecuencias del pecado que afrontamos con la lucha, con el esfuerzo, y ahí es donde estamos estudiando, en este caso, por ejemplo, las virtudes como la respuesta positiva al pecado. Es decir, cómo afrontar el pecado venciendo al pecado. Y después vino la redención. Es decir, después del pecado, lógicamente para esas virtudes, para hacerlas necesitamos la gracia de Dios, después del pecado viene la respuesta a ese amor de Dios. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de la oración o el tema de la caridad, que será lo que veremos en la última parte de este curso. Quisiera ver las primeras lecciones de este libro. Empezar por hablar, el primer subcapítulo importante, como he dicho, lo primero fue la creación, lo primero fue el amor de Dios. Quisiera empezar por hablar del amor de Dios. Nosotros, nuestra religión está basada sobre este concepto, Dios es amor. No está basada sobre el concepto Dios existe, sino sobre el concepto del Dios que existe es amor. Todas las religiones parten del concepto de que Dios existe, todas. Y de que ese Dios que existe es el creador, todas. No nos identifica esto. Esto lo tenemos asumido como el resto. Dios existe y Dios crea. Dios existe, Dios crea, Dios pone orden. Nosotros añadimos una cosa nueva. Este Dios que existe es amor. Y forma parte esencial de nuestra religión, de tal forma que, cuando esto lo olvidamos, y nuestra vida, nuestro comportamiento hacia Dios y hacia el prójimo, no responde a este amor, dejamos de ser espiritualmente, decimos, católicos. Entonces, jurídicamente, sigues siendo católico porque estás bautizado. Pero espiritualmente, dejar de serlo, o bien porque cometes un pecado, no amas, o bien porque ya ni siquiera te planteas el amor como la motivación de tu vida. El amor a Dios y, por Dios, el amor al prójimo. Por eso hay que insistir siempre en que, en el catolicismo, todo gira en torno al amor. Todo. Si hay una palabra que define el catolicismo, esa palabra es amor. El catolicismo es la religión del amor. Más aún, sólo el catolicismo es la religión del amor. Un amor, naturalmente, que no está reñido ni excluye la justicia, por ejemplo, que no está reñido con otros conceptos como el infierno, como el purgatorio, pero que esas van a ser expresiones y manifestaciones del amor. Pero lo esencial es el amor. Para nosotros creemos que el amor es la base de nuestra vida y que nos podemos presentar a los demás diciendo, yo creo en la religión del amor. Formo parte, soy católico, soy una persona que cree en el amor y que, por lo tanto, quiere vivir el amor en su vida. Esto puede parecer muy romántico o muy naif, muy, no sé, muy quinceañero. Bueno, mire usted, esto es una realidad para el católico. Hace unos días el Papa Francisco decía, el amor del que habla San Juan, porque estos días en la lectura que estamos leyendo, en la primera lectura, estamos leyendo la carta del apóstol San Juan, el amor del que habla San Juan, ojo, no es un amor facilón, no es el amor humano de las telenovelas, decía el Papa, con esa capacidad suya que tiene para hablar de tal forma que le entienda la gente más sencilla. El amor del que habla el apóstol San Juan no es el amor de las telenovelas. Efectivamente, cuando hablamos de que Dios es amor y de que entre nosotros el amor es el centro y lo esencial de todo, no estamos hablando del amor romántico o del amor de las telenovelas. Estamos hablando del amor verdadero, del amor que tiene a Jesucristo y a Jesucristo crucificado como verdadero ejemplo, modelo y paradigma de todo. De un amor que implica sacrificio, que implica generosidad, que implica renuncia, que implica humildad, que implica obediencia, el amor verdadero. El amor manifestado en Cristo y repito que tiene a Cristo como modelo supremo. Pero al fin, el amor. Dicho esto, tenemos que decir, y este amor de Dios, el amor de Dios que nosotros proclamamos, que después, confío en que me dé tiempo, porque ya sabéis que me tiendo a enrollar muchísimo, veremos a ver cómo nos provoca esta afirmación a algunos inconvenientes, pero este amor de Dios, ¿en qué se nota? ¿Cuáles son las características de este amor de Dios? Y yo me he dado cuenta de que cuando se pregunta a los católicos, incluso a católicos bien formados, ustedes dicen, o vosotros decís, o nosotros decimos que Dios es amor, ¿me puedes decir por qué? ¿Por qué Dios es amor? Hay una formidable laguna de ignorancia sobre esto a la hora de detallar, y entonces, normalmente la respuesta es, Dios es amor porque me ha creado. Dios es amor porque ha mandado a su Hijo que ha dado la vida por mí. Obviamente esto es verdad. Incluso podemos decir que esta es la parte esencial de la verdad. Pero hay una laguna de ignorancia. Hay muchas cosas más. A Dios me ama porque me ha dado mi familia. Yo cada vez conozco más personas que no tienen familia. Dios me ama porque me ha dado mi casa y la gente que no la tiene. Dios me ama porque me ha dado mi trabajo y el que no lo tiene. Dios me ama porque me ha dado salud y el que no lo tiene. Es decir, en realidad, ¿qué podemos decir del amor de Dios? ¿Cuáles serían las características de este amor de Dios? Al margen de las cosas concretas que te ha dado, que te da, que el que las tiene, las tiene, el que no las tiene, pues, como veremos después, tiene algún motivo de poder hacerle preguntas a Dios, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros se nos interpela sobre esto. Dices que Dios es amor. ¿En qué consiste este amor de Dios? Yo seleccioné, porque estas son cosas que pueden ser siempre infinitas, ¿verdad? Yo seleccioné cuatro notas, cuatro notas del amor de Dios, ¿no? O cinco. La primera de las características es que, y van en orden de importancia, es que cuando uno se encuentra delante de Dios y ve el niño en la cueva de Belén o el hombre crucificado en el Golgota, por lo menos yo, y creo que nosotros, en nuestro conjunto, tenemos que decirlo así, lo primero que experimenta es que no nos lo merecemos. Eso es lo primero. Tiene que ser esto lo primero. Y hay de nosotros, si esto no es lo primero, Señor, yo no merezco tu amor. Por lo tanto, lo primero que nosotros decimos del amor de Dios es que es gratuito, es inmerecido. Yo no lo merezco. Es fundamental este punto. Dios me ama y yo no me lo merezco. Es fundamental. Tenemos que trabajar espiritualmente muchísimo en esta idea. Porque esta idea, y solo esta idea, va a derrotar en nosotros el peor de los pecados, que es la soberbia. Y yo creo que el hombre contemporáneo es especialmente soberbio debido a los avances técnicos. Los avances técnicos que te permiten cruzar un continente en pocas horas con un avión extraordinario, que te permiten estar en una conversación múltiple en lugares distantes del globo, o que te permiten viajar con los, de momento, con los satélites y no sé si algún día con seres humanos a planetas lejanos o a estrellas lejanas. Todo esto crea en el hombre contemporáneo una inevitable sensación de soberbia. Por eso yo creo que el mundo de hoy es más soberbio que nunca. Porque teniendo tantos avances técnicos, nos lo hemos creído. Es decir, nos hemos creído que somos dioses, o por lo menos pequeños dioses, diosecillos. Por eso es muy importante empezar por decir Dios me ama y yo no me lo merezco. El primer ejercicio que tenemos que hacer en la vida, en la vida espiritual, ante Dios es el ejercicio de la humildad. Yo no merezco el amor de Dios. Dios me ama y yo no me lo merezco. No me merezco que haya nacido, que se haya hecho hombre. No me lo merezco. Yo no me merezco que haya muerto en la cruz por mí. Yo no me lo merezco. San Pablo diciendo quizá por algún justo se atrevería a alguien a morir, pero por un pecador, pues bien, Cristo derramó su sangre por los pecadores. Y dice San Pablo, es decir, por nosotros. Esta percepción del amor de Dios, base del resto de todo lo demás, de nuestra relación con el propio Dios y por supuesto de la relación con los otros hombres, esta es básica. Cuando yo contemplo el amor de Dios, lo primero que yo digo es gracias. La primera palabra que tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestras rodillas, porque incluso físicamente hay que manifestarlo, es gracias. Yo no te merezco, Señor. Yo te necesito, pero yo no te merezco. Esto es un don. Yo no merezco que tú hayas dado la vida por mí. Cuando decimos, Dios me ama, sí, y me ama sin que yo lo merezca. Y esta certeza del amor inmerecido de Dios es fuente de una gran paz. Porque si nosotros tuviéramos la impresión de que el amor de Dios está en función de nuestros méritos, estaríamos siempre en zozobra, en inquietud, en pensar, lo puedo perder, lo puedo perder, porque no soy suficientemente bueno, he cometido un pecado. No, no. El amor de Dios permanece para siempre. Esa es otra de las características. El amor de Dios persevera. El amor de Dios permanece para siempre. No depende de ti, depende de él. Poniendo una comparación que nunca son exactas porque Dios es Dios y los seres humanos no somos dioses, es como el amor de un padre o como el amor de una madre. Lo sabéis bien, los que tenéis hijos. Tú quieres a tu hijo y naturalmente que quieres a tu hijo y te gusta y te alegra, te satisface ver que tu hijo es bueno o que tu hijo te quiere a ti. Pero, aunque no te quiera, sigue siendo tu hijo, es tu hijo. Esto no se puede cambiar. Podrá ser un mal hijo que da sufrimiento a su papá, a su mamá. Podrá ser un buen hijo que da muchas alegrías a sus padres, pero siempre es un hijo. El adjetivo calificativo, malo o bueno, no cambia el sustantivo. El sustantivo es hijo, es tu hijo. Y no le quieres porque él merezca o no le dejas de querer porque él no merezca ser querido. Le quieres porque es tu hijo, es tu hijo y basta. Hombre, si además es bueno, fíjate que bien. Por eso, por ejemplo, los santos consiguen de Dios los milagros. La Virgen, que es la reina de los santos, es la que más los consigue. ¿Por qué? Porque es un buen hijo, una buena hija. Que contento está el papá con su buen hijo, con el santo, con la Santísima Virgen. Consigue más fácilmente del papá ese buen hijo un favor o una petición que le está haciendo más que el mal hijo que el papá le sigue queriendo, pero hay que ver los disgustos que me das. Bueno, pues Dios nos ama y nos ama sin merecerlo y su amor persevera. Repito, esto es una fuente de una gran tranquilidad. No depende de mí, depende de él. De mí dependerá la salvación. Es decir, si yo no acepto el amor de Dios, yo me cierro a la salvación. Yo me auto-excluyo de la salvación. No es que Dios me manda al infierno, soy yo el que me envío a mí mismo al infierno. Del mismo modo que el alumno es el que se suspende, no es el profesor el que suspende. El alumno se suspende porque no ha estudiado y no sabe. El profesor me ha suspendido. No, no. No, no. Decimos, el profesor me ha suspendido y yo he aprobado. No, no, perdona. Tú efectivamente has aprobado y tú te has suspendido a ti mismo. Dios te ama al margen de tus méritos y te seguirá amando. No sabemos qué pasa con los que están en el infierno, pero yo estoy seguro de que Dios ama infinitamente y siempre a todos. Todos somos sus hijos, aunque para gran dolor de Dios, para inmenso dolor de Dios, nos excluyamos con nuestro pecado de la cercanía de Dios de estar con el Señor en el cielo aquí en la tierra cuando estamos en gracia de Dios o cuando viene el premio o el castigo definitivo después de la muerte. Primera característica, por lo tanto, de ese amor de Dios es un amor que no merezco. Segunda característica es un amor que nos salva, es un amor redentor y esta redención de Dios tiene dos dimensiones que hay que tener en cuenta. Hay una dimensión de aquí y hay una dimensión del más allá. a veces solamente tenemos en cuenta la salvación desde la perspectiva del más allá. Esto es una visión reductiva que nos crea problemas. Por ejemplo, cuando decimos es que Dios va a dar la salvación a personas que no son católicas. Esto crea un problema, un problema incluso serio, intelectual. Entonces, ¿para qué sirve ser católico? Si se va a salvar cualquiera o se puede salvar cualquiera, mejor dicho, si se puede salvar cualquiera si es fiel a su conciencia y si siendo fiel a su conciencia eso es suficiente para que quiere ser católico. Este es uno de los debates que están desde siempre, pero sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y que vuelve a estar de actualidad en nuestros días. La salvación viene en función de la conciencia. Yo creo que aquí todo el debate en sí está impregnado de un concepto reductor del sentido de salvación. La salvación empieza por ocurrir aquí en la tierra. Por eso Jesús dice cuando le interpelan los apóstoles a nosotros que te hemos seguido qué nos va a tocar y Jesús dice el que deja padre y madre por amor a mí recibirá el céntuplo y dice Jesús aquí en la tierra aquí en la tierra y la vida eterna. El Señor deja muy claro que la redención empieza aquí y después viene la vida eterna porque si no si no empezara aquí la redención podríamos decir como este escritor clásico largo me lo fiáis hasta que llegue madre mía cuántos años me faltan de momento comamos y bebamos que mañana moriremos de momento vamos a pegarnos las juergas y ya veremos luego lo que pasa pero la redención empieza aquí en la tierra el amor de Dios es redentor aquí y esto es algo que hemos perdido de vista en las últimas décadas no sé si antes también pero desde luego en las últimas décadas estar con Dios es lo mejor que me puede pasar aquí no estar con Dios es lo mejor que me puede pasar para el más allá que por supuesto que también y que desde luego ese más allá porque es vida eterna es muchísimo más largo por tanto más interesante y útil que el más acá porque al fin estos son como decía Santa Teresa la vida es una mala noche en una mala posada es decir esto que nos parece que puede pasar lentamente al final al final se acaba mientras que el otro es vida eterna sí pero pero al fin esto es lo que yo tengo ahora y este amor de Dios no solamente me va a salvar en la importantísima vida eterna sino que me está salvando en esta tenemos que profundizar en esta idea porque si no podemos caer primero en la trampa de pensar que el que no está con Dios es más afortunado porque se lo pasa mejor y el que está con Dios se está fastidiando toda la vida en función de un premio futuro y después si te dicen que ese premio futuro lo va o lo puede mejor dicho adquirir cualquiera te preguntas para qué me he estado yo aquí fastidiando en esta vida si después resulta que ese otro que se lo ha pasado muy bien mientras que yo he estado fastidiado ese otro va a estar allí igual que yo sentado viendo los preciosos atardeceres del cielo pues vaya negocio que he hecho si después hay café para todos pues venga ahora en la vida la juerga y el latrocinio no esto no es verdad primero eso de que hay café para todos lo tenemos que ver eso de que hay café para todos después está por ver eso no es lo que la iglesia dice y segundo es que yo soy un afortunado yo soy un afortunado en alguna ocasión os he puesto un ejemplo de aquella parábola que dice Jesús cuenta la parábola de los que habían ido había ido el dueño de la finca había estado llamando durante la jornada y habían estado llamando a uno por la mañana a otro por la tarde a otro a última hora y a todo les dio al final el mismo salario los que habían estado trabajando todo el día se quejaron esto representa muy bien al católico a un cierto tipo de católicos mejor dicho oye he estado toda la vida contigo y ahora me dices que me vas a dar el mismo salario que a este que ha llegado en el último minuto o sea que ha estado pegándose la juerga padre y que en el último minuto ha dicho señor perdóname plum y ahí estamos los dos iguales dices no hay derecho y Jesús dice que el dueño de la finca está hablando de él y está hablando de Dios lógicamente dice amigo yo con lo mío hago lo que me da la gana a ti yo te había prometido que te iba a dar la vida eterna te la estoy dando punto el señor quiere con esta parábola darnos esta lección la lección de que efectivamente la vida eterna puede ser que la adquiera aquel que en el último minuto pero también hay otra lección que quizá queda muy clara debería de quedar muy clara en otra parábola en la parábola del hijo pródigo el hijo que se queda en casa el hijo bueno el hijo sin vergüenza se enfada porque a su hermano cuando viene le hacen una fiesta yo llevo aquí me he quedado todo el tiempo trabajando aquí y no me has dado ni siquiera un corderito para pasármelo bien de vez en cuando con mis amigos y ahora este que es un hijo sin vergüenza canalla etc matas el ternero cebado al hacer la fiesta esto no hay derecho en alguna ocasión se ha dicho aquí me parece que falta un tercer personaje en la parábola del hijo pródigo o en la parábola de los trabajadores de la viña falta otro personaje alguien que diga que suerte tengo de estar con mi padre un momento un momento un momento que suerte tengo de tener trabajo yo no quiero que me des al final de la jornada el salario gratis porque yo quiero trabajar si es verdad oiga que trabajar oiga trabajar es duro si pero yo quiero trabajar yo quiero trabajar yo quiero estar en la casa del padre es que es que el premio final de la vida eterna es un premio maravilloso no quiero no quiero quitarle importancia porque sinceramente es el mejor de los premios pero estar con Dios y ya de por sí una suerte porque que es la vida eterna sino estar con Dios y si la vida eterna es estar con Dios y en eso consiste la vida eterna y esa es la gran suerte y la gran fortuna yo resulta que ya la tengo aquí por lo tanto cuando tú experimentas el amor de Dios como el que te redime aquí no solamente como el que te da la salvación allí sino como el que te redime aquí estás diciendo estar con Dios aquí vivir con Dios con las tres cosas que supone vivir con Dios no lo olvidéis nunca vivir con Dios supone luz vivir con Dios supone fuerza y vivir con Dios supone misericordia Dios te da luz, fuerza y misericordia luz para distinguir el bien del mal fuerza para hacer el bien y evitar el mal y misericordia para levantarte cuando has caído cuando has hecho el mal aunque estabas viendo que tenías que hacer el bien esto es una gran suerte es una gran suerte para mí estar con Dios es lo mejor de la vida no qué fastidio estar con Dios qué envidia ese sinvergüenza violador o ese otro corrupto o ese otro terrorista o ese otro que engaña a su mujer o ese otro que vive como si no tuviera ningún tipo de de norma moral jamás en la vida envidiado ni a los ladrones ni a los violadores ni a los asesinos ni a los corruptos no los envidio ni siquiera aunque al final en esta vida no pagaran por sus actos porque lograran comprar a los jueces o lograran pasar desapercibidos ni siquiera aunque al final de la vida hubieran disfrutado mucho sin que nadie les sacara las vergüenzas por los crímenes que han hecho no los envidio no los envidio porque hay algo que ellos no tienen y que yo si tengo estar con Dios paz paz de conciencia y repito no es que yo tenga paz de conciencia porque no tengo nada de que reprocharme sino porque estar con Dios implica vuelvo a repetir esas tres cosas luz fuerza misericordia por tanto también la misericordia es que si no fuera por la misericordia la luz sería terrible de que me sirve el diagnóstico si no hay terapia la luz me dice el bien y el mal si si que bien estupendo pero y cuando has hecho el mal ahí viene la misericordia por eso repito yo hablo del amor de Dios y digo el amor de Dios me salva aquí que suerte tengo de saber que Dios me ama y de estar con el Dios que me ama no solamente no me lo merezco no solamente es un amor que persevera es decir que está aunque yo no responda sino que es un amor que me está salvando aquí gracias Señor porque estoy contigo aunque eso suponga sí estar trabajando todo el día en la viña estar todo el día aquí de sol a sol bueno pues gracias Señor porque estoy contigo no sé como vivimos en un mundo en el cual la gente lo que aspira es a no hacer nada y luego descansar pues a lo mejor esto no se entiende pero desde luego no ha sido jamás mi aspiración y confío en que no sea vuestra aspiración me parece que es muy aburrido vivir sin hacer nada y luego descansar el modelo de la Dolce Vita es un modelo eso enormemente aburrido que feliz soy de poder trabajar que afortunado soy de poder hacer por Cristo todo lo que puedo hacer que suerte tengo que no, no que suerte tiene Cristo conmigo no, no que suerte tengo yo con Cristo que suerte haber conocido experimentado el amor de Dios el último punto sobre el amor de Dios este es un amor que me acompaña durante la vida está ligado al tema de la misericordia el Papa Francisco está hablando muchísimo muchísimo del concepto de misericordia y creo que tenemos que prestar especial atención a estas palabras y como veis esto que estaba escrito mucho antes de que el Papa Francisco llegara al pontificado porque está escrito y todavía cuando estaba Benedicto en el pontificado por otra parte el Papa de la misericordia es el Papa Juan Pablo II obviamente el Papa que canoniza Betis que canoniza Santa Faustina que es una devoción polaca que muere la víspera ya el sábado de la divina misericordia bueno el Papa de la misericordia pero el Papa Francisco está hablando mucho de la misericordia y yo creo que es algo en lo que nosotros tenemos que insistir para nosotros y para los demás el amor de Dios es el amor misericordioso Dios es la divina misericordia muchas veces os he insistido y ahora voy a hacerlo solo de paso en que hay que tener mucho cuidado de no confundir tolerancia con misericordia porque estos dos conceptos hoy en día se han convertido en sinónimos y cuando nos piden tolerancia no la podemos dar porque lo que ellos nos piden no es lo que nosotros podemos dar hay un concepto válido de tolerancia pero el concepto vulgar de tolerancia no es aceptable por nosotros es decir cuando nos piden tolerancia nos están diciendo que no hagamos un juicio moral sobre los actos y eso no lo podemos hacer no podemos decir que no condenamos el terrorismo no hay que hacer un juicio moral sobre los actos otra cosa distinta es sobre las personas que hacen los actos dejemos ese juicio a Dios que es el que conoce el corazón del ser humano pero sobre los actos si que hay que hacer juicios morales es decir el bien y el mal son objetivos tú que has hecho este bien o has hecho este mal eso Dios lo sabe pero el bien y el mal son objetivos cuando nosotros hablamos de misericordia hablamos de misericordia con la persona no estamos hablando de misericordia con lo que hace la persona la misericordia se aplica a las personas no a sus actos se aplica a personas y no a cosas la misericordia se aplica al pecador la tolerancia se aplicaría al pecado no podemos ser tolerantes con el pecado pero si ricos en misericordia con el pecador porque entre otras cosas y lo rezamos muchas veces todos los días entre otras cosas tenemos también nosotros necesidad de misericordia perdónanos como nosotros perdonamos no decimos toleranos como nosotros toleramos sino perdónanos te pido misericordia soy un pecador soy un pecador te pido misericordia y tengo que dar misericordia y Dios es el Dios de la misericordia repito esta insistencia tan hermosa del Papa Francisco que es muy muy consoladora y que está llegando tanto a la gente tenemos que tenerla nosotros muy presentes vuelvo a repetir el cristianismo el catolicismo es la religión del amor la religión de la misericordia Dios es amor Dios es la infinita y divina misericordia Dios es amor Dios es misericordia Dios no es tolerancia ni la iglesia puede convertirse en una casa de tolerancia que es como se llamaba antes a las casas de prostitución se la llamaba finamente casas de tolerancia esto en el español antiguo de la gente fina y educada se decía ahí va esta persona va a una casa de tolerancia una manera muy fina de llamar a las madames y a sus discípulas ¿verdad? ahora ya no se llaman así pero no podemos hacer que la religión se convierta en una casa de tolerancia porque la religión el cristianismo la iglesia es una casa de misericordia que no tiene nada que ver Dios es el Dios de la misericordia bien estas son algunas de las ideas que nos ayudan a entender en que consiste el amor de Dios cuando te preguntan Dios te ama Dios me ama y por qué sabes que Dios te ama mira Dios me ama por supuesto porque ha mandado a su hijo por mi porque ha creado el mundo porque me ha dado la vida porque me ha dado mi familia porque me ha dado pero ese amor de Dios es un amor que me salva aquí en esta tierra me da luz para no hacer el mal me da fuerza para no hacer el mal me levanta cuando hago el mal es un amor que siempre me perdona es un amor que me abre la puerta del cielo y es un amor que yo no merezco es un amor que está siempre ahí que yo sé que puedo acudir siempre como el hijo pródigo a la casa del padre por muy mal que me haya portado porque el amor no depende de mi no es algo que yo merezca sino que depende de él me ama porque es mi padre me ama porque le da la gana de amarme y no porque yo tenga algún mérito para que me ame primera parte entonces lo primero fue el paraíso esto es lo que experimentaron a Danieva a pesar de experimentar esto pecaron cometiendo el pecado hemos entrado en otra realidad fijaros y como no tengo mucho más tiempo tendré simplemente que resumirlo en una idea nosotros todos nosotros por genética tenemos unos rasgos que llamamos atábicos es decir unos rasgos ancestrales están en los genes está en los genes la huella de aquella primera experiencia de Dios la experiencia no sólo de la existencia sino también del amor a Danieva no sólo experimentaron que Dios existía sino que experimentaron que el Dios que existía les amaba de esta manera y esto está en nuestros genes el hombre intuitivamente instintivamente cree que Dios existe más difuminado está el otro concepto Dios es amor está presente en algunas de las características de la existencia de Dios como es el hecho de que es creador pero está más difuminado y por eso Dios en su revelación a través de Jesucristo lo va a poner más de manifiesto más en evidencia y por eso digo que el catolicismo es la religión del amor pero el hombre en sus genes tiene esto Dios existe Dios existe la fe en la no existencia de Dios y digo fe en la no existencia porque es una fe en el sentido de que no es algo que puedas demostrar es algo muy reciente que sé que solamente una minoría seguramente una minoría además que en muchos casos es por una pose modernista tiene la inmensa mayoría en la historia de la humanidad también en el presente porque hay esta huella genética cree que hay alguien que ha creado y que ese alguien en algún caso creen en múltiples dioses ese alguien llamamos Dios ahora esta huella esta huella viene interpelada por otra realidad la existencia de por ejemplo el dolor la muerte si Dios existe ¿por qué permite esto? si Dios existe ¿por qué este hace daño? ¿por qué la enfermedad? ¿por qué la injusticia? ¿por qué las grandes catástrofes de terremotos? ¿por qué el hambre? ¿por qué si Dios existe? bueno a esta pregunta las distintas religiones han contestado de una forma o de otra esta pregunta en sí misma indica que hay una diferencia entre lo que yo experimento sobre el amor de Dios y lo que yo experimento sobre la existencia del dolor en el mundo y esta es lo que tenemos que entender esta fractura es consecuencia del pecado original es decir Adán y Eva tenían claro no creían Adán y Eva nunca tuvieron fe en la existencia de Dios ¿por qué? porque tocaban a Dios tocaban a Dios es después de la expulsión del paraíso evidentemente no con ellos sino ya con los que nacieron fuera del paraíso que entramos en la época de la fe la fe por lo tanto va a implicar una doble realidad que al menos en algún momento está en aparente oposición la realidad que tú tienes de tocar a Dios y la realidad que tú tienes de no entender determinadas cosas que suceden y que están en contraposición con esa existencia del Dios y del Dios amor es decir tenemos que darnos cuenta de que la fe entendida como virtud es decir entendida como algo costoso como algo que te cuesta la fe entendida como virtud es lógica e inevitable consecuencia de la existencia del pecado original o sea de que no estamos en el paraíso no podemos no tener fe la fe es inevitable Adán y Eva no tenían fe tocaban a Dios nosotros que no vivimos en el paraíso tenemos que tener fe y digo todos también los que dicen no creo en Dios ellos tienen la fe en el no Dios nosotros tenemos la fe en Dios ellos tienen la fe en el no Dios ellos dicen yo creo lo expresan así yo creo están diciendo que tienen fe yo creo que Dios no existe tú tienes fe en el no Dios y nosotros decimos yo creo lo expresamos así yo creo que Dios si existe tenemos fe en Dios ellos creen que Dios no existe nosotros creemos que Dios sí existe ellos tienen sus propias interpelaciones nosotros tenemos las nuestras ellos tienen sus propias fracturas intelectuales o afectivas si Dios no existe ¿cómo te explicas esto? nosotros tenemos las nuestras si Dios sí existe ¿cómo te explicas esto? pero antes de dar respuesta a esta fractura tenemos que darnos cuenta de que la propia fractura es consecuencia del pecado original o dicho de otra forma la fe forma parte de la naturaleza humana no puedes no tener fe una u otra no puedes no tenerla y quisiéramos no tenerla es decir quisiéramos no tener que enfrentarnos con la fractura quisiéramos no tener dudas quisiéramos tener todo claro quisiéramos entender quisiéramos entender por qué está pasando lo de Siria por qué por qué está pasando lo de Centroáfrica por qué por qué hay tanta violencia en países como Venezuela por qué están esos gobernantes corruptos tiranos por qué por qué y otras cosas más próximas que cada uno tiene en su pellejo en su casa por qué quisiéramos entender necesitamos entender sí pero ojo eres un hombre lo primero que tenemos que hacer antes de dar respuestas algunas las hay otras no es asumir que vivimos en la época de la fe que desaparecerá dice San Pablo cuando muramos estaremos cara a cara con Dios y le veremos tal cual es y dice San Pablo la fe ya no será necesaria ni tampoco la esperanza siempre quedará el amor porque Dios es amor porque esta es la religión del amor pero ya no la fe y la esperanza porque ya veremos a Dios como le vieron los primeros padres en el paraíso no tenían dudas tocaban pero desde ese momento desde la expulsión del paraíso vivimos en la época de la fe y vivimos por lo tanto la época de la esperanza como consecuencia de la fe esto es fundamental entenderlo es decir cuando tenemos dudas de fe a veces estamos estudiando como pueden ser esas dudas de fe porque son de distintos tipos tienen distintas procedencias cuando tenemos dudas de fe estamos mal estamos nerviosos inquietos angustiados incluso sino que estamos viendo el suelo bajo los pies bueno un momento bienvenido al club eres un ser humano y cuando estás enfermo a veces con una cosa ligera pero que te altera una gripe un constipado un catarro o a veces con otras cosas más serias ¿por qué estoy enfermo? bienvenido al club eres un ser humano querido cuando llega la hora de la muerte ¿por qué la muerte? bienvenido al club eres un ser humano por lo tanto si determinadas cosas las aceptamos o deberíamos aceptarlas como algo natural aunque sea doloroso pero oye soy un ser humano envejezco ¿qué quieres? eres un ser humano ¿qué quieres? no eres una máquina eres un ser humano tienes que asumir lo que representa ser un ser humano bueno pues del mismo modo forma parte natural de tu ser humano es algo inevitable de ser humano no tener todo claro Adán y Eva sí eran seres humanos pero a partir de la expulsión del paraíso es decir a partir del pecado original vivimos en la era de la fe por lo tanto aceptemos esto como algo natural y esto va a rebajar muchísimo la tensión yo no entiendo del todo a Dios es lo normal como tengo que aceptar esto como tengo que vivir esta normalidad de la fe la tengo que vivir sin perder la paz y tengo que ir avanzando espiritualmente en la vida poco a poco a base de ejercicios pequeños para llegar después cuando llegue el momento al gran ejercicio del abandono tengo que ir avanzando poco a poco en una virtud que está unida a la fe que forma parte de ella que es la virtud de la confianza digamos que la fe tendría dos dimensiones la dimensión intelectual acepto cosas que no entiendo no acepto cosas absurdas eso no sino acepto cosas posibles que no entiendo y la dimensión afectiva no solamente las acepto con mi cabeza sino con mi corazón yo abrazo me uno amo a ese Dios al cual a veces no entiendo yo le digo al Dios yo persona le digo al Dios al cual a veces no entiendo yo le digo me fío de ti yo confío en ti no solamente acepto unas ideas sino acepto a una persona yo confío en ti creo que eres amor creo que me amas y me pongo en tus manos desde ese momento empezamos a entrar en el camino de la fe vivida como confianza y en el camino del abandono que es el camino perfecto para el católico Dios mío yo me abandono en ti el católico llega a la plenitud en su relación con Dios desde la perspectiva de la fe que no es la única está la perspectiva de la esperanza y la perspectiva del amor pero desde la perspectiva de la fe cuando dice confío en ti o me abandono en ti Dios mío yo me pongo en tus manos mi vida y la vida de los míos están en tus manos me abandono en ti me abandono a tu divina voluntad por eso la santísima virgen empieza siendo nuestra maestra en su primera aparición ante la historia cuando le dice al ángel aquí está la esclava aquí está la esclava es decir yo soy una persona que se ha abandonado en Dios que acepta sin entender sin entender acepta la divina voluntad señor yo confío en ti yo me abandono y cuando Jesús dice con un gran dolor cuando vuelva el hijo del hombre encontrará esta fe en la tierra no está refiriéndose a si encontrará en la tierra la fe en la existencia de Dios sino a si encontrará en la tierra personas que se abandonan que confían que se ponen en las manos de Dios y que viven en paz los momentos de oscuridad que en los momentos de oscuridad personales familiares nacionales mundiales son capaces de decir no entiendo pero no dudo no entiendo pero confío bien esto yo creo que es el resumen de lo que podemos decir de este primer punto confío en que en los meses próximos suponiendo que yo no estaré padre Javier pueda iros ayudando a profundizar en el resto de las cosas que están en estos en estos temas de formación que estamos intentando entrar poco a poco en ellos los franciscanos de María con las escuelas de formación aparte de que los que no estáis en las escuelas de formación pero tenéis la suerte de poder estar aquí en este entorno más o menos lejos porque algunos venís de lejos en este entorno de la parroquia por supuesto que podéis estar en estas escuelas de formación y de ningún modo los que van a ver a través de magnífica televisión esta conferencia también podrán estar en escuelas de formación en sus ciudades o si no las hay fundar ellos mismos una hacemos momento de meditación en silencio en este momento de meditación digámosle a Jesús esto en ti confío me amas no lo merezco no te merezco te doy las gracias sin ti mi vida sería muchísimo más difícil seguramente algunos momentos insoportable por eso te doy las gracias y expreso mi gratitud diciéndote Dios mío me abandono en ti en ti confío gracias 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 ¡Gracias!